Y una última pregunta sobre Gibraltar y ya pasamos a otros temas, porque parece esto monográfico de Gibraltar. Suscita mucho interés el tema de las empresas de apuestas, que parece que Gibraltar primero fue muy famoso por el bunkering, por el contrabando de tabaco, por las empresas estas de blanqueo de dinero, no sé cuánto, pero ahora parece que las grandes casas de apuestas, tanto en el Reino Unido como en España, tienen su sede en Gibraltar y cualquier actuación tendente a decir, tú sabes que como bien sabes el Estado siempre está buscando dinero y las apuestas online se ha convertido en un sector pujante y parece que están todas ubicadas allí, ¿no? Voy a responderte, pero te voy a adelantar dos cuestiones y la tercera, porque muchas veces la economía de Gibraltar también crece gracias a decisiones que se alcanzan en España. En primer lugar, más del 90% del petróleo, de la gasolina, del gasoil, que se vende en Gibraltar se lo vendemos previamente nosotros, se lo vendemos previamente a través del territorio nacional y más a través de la refinería Gibraltar-San Roque, que se encuentra en mi municipio. Eso es lo primero. En segundo lugar, más del 80% del tabaco que se vende en los establecimientos dentro de la colonia de Gibraltar proceden del territorio nacional y se lo vendemos nosotros en España, es decir, que primero atraviesa la frontera hacia allá y luego sale con las limitaciones que hay. Y ahora te respondo, para que se ubicasen todas esas empresas de juego online dentro de Gibraltar, dentro de los acuerdos de Córdoba, alguna de las mejoras que tenían los gibraltareños era el acuerdo de incrementar el número de líneas de teléfono, de líneas de números, a través del territorio nacional. Es decir, antes tenían un número muy limitado y se les permitía que tuviesen un mayor número de líneas telefónicas de origen nacional, de origen en España. Y eso es lo que les permitió luego que se establecieran allí ese conjunto enorme de empresas online que acuden a Gibraltar no porque tengan una posición geoestratégica tal, porque para online en cualquier punto vale, sino que acuden allí porque la fiscalidad es mucho más barata. Y pagan impuestos muy elevados para Gibraltar, que por eso consiguen esos superávit del gobierno de Gibraltar tan elevados, y generan un empleo 24 horas, porque el juego online está en función del horario que haya en cada país, y en los usos de ese país hacen que al final las casas de apuestas estén abiertas las 24 horas del día, genera un empleo que además creo que ahora mismo están dentro de la media más alta de los salarios que hay dentro de Gibraltar. Uno de los mejores pagados son las personas que atienden juegos online, y es una realidad que viene a competir de forma, vamos a decir, ventajosa con respecto a otras empresas de apuestas que se ubiquen en nuestro país, pero lo hemos permitido nosotros. Luego, por tanto, esas valoraciones había que haberlas hechas en el conjunto en el año 2006, cuando alrededor de los acuerdos de Córdoba se alcanzaban esa realidad. Y ahora, pues, lo que yo pido, que dentro de la decisión del Brexit vamos a contar con un territorio que no corresponde, que no pertenece a la Unión Europea, y por tanto, todas las actividades de armonización fiscal que teóricamente se estaban dando, se estaban avanzando en el conjunto de la Unión Europea, ahora va a ser más complicado, porque el Reino Unido va a ser un país totalmente independiente, y por tanto, las decisiones sobre Gibraltar no van a corresponder a la Unión Europea. Bueno, ahora vamos a cambiar ya de Gibraltar. Tú tienes mayoría absoluta, que dentro de municipios de más de 25.000 habitantes de la provincia tampoco es muy frecuente, que hay muchos gobiernos en minoría, tanto de PP, de PSOE y de otros partidos. Bueno, la verdad que yo tengo que agradecer ese apoyo que obtuve en el año 2015 por parte de los vecinos de San Roque, que sí es cierto, me ofrecieron esa mayoría absoluta, que recuperábamos en San Roque después de 24 años, que obtuve el mayor número de votos que nunca en la democracia había habido en San Roque, y yo quiero agradecerlo, y como bien dice, es una de las dos únicas mayorías absolutas que en ciudades de más de 20.000 habitantes existe en la provincia de Cádiz. Una en Algeciras, que la tiene el Partido Popular, y la nuestra en San Roque, que la tiene el Partido Socialista. Y además se hace después de cuatro años de gestión, en la que este alcalde ha trabajado con un pacto político, que entonces mantuve con dos partidos, y por tanto los vecinos de San Roque tuvieron la oportunidad de conocer cuáles son los retos, los objetivos o las prioridades que tiene el gobierno que yo presido, y una vez que se ha realizado esa gestión durante cuatro años, el encontrar el momento de la evaluación, porque los ciudadanos cuando acuden a unas elecciones lo que vienen muchas veces es a evaluar la gestión del gobierno que han tenido. El que pasáramos de siete concejales a once concejales, pasáramos de 3.000 votos a 5.200 votos, para mí eso supuso un respaldo que yo considero muy positivo por parte de los vecinos de San Roque, y es que valoraron y evaluaron positivamente la gestión del mandato anterior. El proyecto estrella de tu actual periodo es el Distrito Equino. Es uno de los retos principales, pero ahí hay que intentar realizar una especie de mucha pedagogía dentro de las instituciones, dentro de las administraciones públicas, y sobre todo dentro de la Junta de Andalucía. Yo creo que San Roque ha dado prueba a pensar que la vinculación con los deportes del golf y del polo, que algunos puedan pensar que es elitista, es totalmente falso, porque se tratan de dos deportes que generan actividad económica importante, que hay una redistribución de la renta importante, y que en la zona donde hay polo y gol, prácticamente tenemos pleno empleo. En un mismo municipio, donde tenemos 3.700 parados, en el global del municipio, pues en la zona más allegada o más pegada a la zona del gol y el polo, prácticamente hay pleno empleo. Y creo que ya he ido demostrando con muchas de las actividades municipales el que esos dos deportes generan actividad económica. El distrito equino lo que se nos pide es qué tipo de usos pueden tener suelos no urbanizables. Y ahí entra el debate de vernos en algunos casos, cuando queremos crecer en suelos no urbanizables, el que no se piense que hay especulación, el que no se piense que hay destrucción del desarrollo sostenible, que creo que es uno de los retos y objetivos que tenemos todos los responsables políticos, el de permitir que otras futuras generaciones puedan disfrutar de las mismas condiciones que nosotros tenemos hoy en día en la actualidad. Y creo que el distrito equino lo que buscamos es que distintos suelos próximos a la urbanización de suelos grandes, que hoy en día no tienen ningún tipo de actividad, que son suelos no urbanizables, y muchos de ellos no están dedicados a la agricultura, sino que están paralizados, pues puedan tener y contar con algunas actividades hípicas, algunas actividades de caballeriza, de ubicar a distintos clubes de polo, que están un poco nómadas por el mundo, alrededor de cuatro grandes torneos que se celebran dentro de un año, que son en Argentina, en el Reino Unido, en Estados Unidos, y el cuarto en San Roque, en nuestro país, donde durante esos dos meses la capital mundial del polo se ubica en San Roque, tenemos y contamos con los principales clubes del mundo que vienen aquí, y lo que nosotros queremos es que no solo vengan dos meses, sino que ubiquen de forma permanente su actividad y que un poco la nave nodriza o la casa club de cada uno de esos clubes se ubiquen en la comarca del Campo de Giraltar, en la zona entre Jimena, Castellar y San Roque. Eso es lo que estamos tratando de exponer, de explicar, y ahora que hay un debate sobre la modificación de la LOUA, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, pues vamos a intentar de concienciar a los responsables políticos para que se nos permita el que San Roque y la comarca siga creciendo alrededor del mundo del caballo, el caballo íntimamente ligado a Andalucía, donde no únicamente tenemos la Real Escuela de Arte de Acuestas de Jerez, que también, donde hay una actividad hípica importante en Bejer, que también hay que potenciar, y donde tenemos la actividad del polo en San Roque, yo creo que Andalucía lleva mucho tiempo dándole la espalda al mundo del caballo, cuando es un animal que está históricamente vinculado a nuestra comunidad autónoma y del que además le podemos sacar un mayor jugo económico para compartirlo entre todos los andaluces y para generar una actividad económica que permita seguir creando empleo alrededor del mundo del polo. Y, digamos, el otro punto de atracción, que es la zona industrial, Cepsa, ¿eso tiene capacidad de expansión o depende un poco también de la autoridad portuaria y de la capacidad de generar a través de la autoridad portuaria del puerto de Algeciras? Tenemos dificultades, porque nosotros tenemos el mayor polo industrial de Andalucía, que está ubicado en la bahía de Algeciras y más concretamente en San Roque. Algunas industrias están en otros municipios, en los barrios como Acerinox o en Algeciras, con la principal actividad de la autoridad portuaria y de algunas actividades que hay también allí, pero principalmente en San Roque. ¿Qué pensamos? Pues lo primero que hay que conocer es que en Europa se vienen cerrando continuamente refinerías, que se vienen deslocalizando, pasándolas a países emergentes o a países del tercer mundo, que muchas veces con esto de la globalización lo que se busca es mano de obra barata. Mano de obra barata, que si se ubican esas refinerías en puntos lejanos, en el momento que la producción con esa mano de obra barata más el coste del transporte detrás de la Europa sea inferior al de producirlo aquí, pues significará la eliminación de todas las refinerías de Europa. Nosotros tenemos una actividad, como he dicho, el primer sector industrial en San Roque es la industria. Hay que cuidarla dentro de que se siga manteniendo el uso de los fósiles, del petróleo, y que tendrá una fecha de caducidad, que a nosotros nos interesa, que sea lejana en el tiempo, porque está generando esa actividad, debemos cuidarlo. Y lo que yo quiero es que se produzcan inversiones que con respeto al medio ambiente, con respeto a la salud y con mejora en los avances tecnológicos sobre los ya existentes, pues permita una continuidad de esta actividad que es el principal motor económico que existe en el municipio y en la comarca del Campo de Jaltar. Nosotros hemos previsto una nueva innovación urbanística con el crecimiento de algunas hectáreas destinadas a zonas industriales y yo opino que con respeto a la realidad de que ya tenemos una saturación en cuanto a grados de emisión de contaminación, pues cualquier actividad tendrá que venir acompañada de la mejora tecnológica de lo que ya existe para que la nueva aportación, la nueva inversión en la suma no eleve cualquier tipo de grado de emisión de contaminación que ya entiendo que estamos en un punto máximo. Y eso es lo que hay que compaginar y compatibilizar y hacerle ver a los vecinos que, por ejemplo, antiguamente teníamos una central térmica que se conocía como sevillana de la antigua Endesa o hoy Endesa, perdón, antigua sevillana que produce energía y que era una central térmica de gasoil tenía un grado de contaminación mucho mayor que cuando hemos hecho el cierre de esa térmica y se ha ubicado una central de ciclo combinado que sigue generando mayor volumen de energía que la que producía anteriormente la sevillana y con un grado de contaminación mucho menor. Esa es un poco la explicación que yo doy a los vecinos y por tanto vamos a permitir crecimiento pero que reduzcan grados de contaminación y que suman avances tecnológicos que permitan además generación de empleo. Yo me acuerdo que cuando se llegó el acuerdo de todas las potencias mundiales con Irán se decía que fruto de ese acuerdo Irán o la empresa nacional de petróleo de Irán se iba a instalar en la zona. Decían y se comentó por parte del anterior ministro de Exteriores que como nos comenta Mar Gallo en San Roque no nos cabe lo digo porque una de las dudas era que si iba a ubicarse una nueva refinería en San Roque para que no haya ningún tipo de duda no nos cabe ya en San Roque luego si hay algún tipo de actividad será en otro punto de Andalucía o en otro punto del país pero no en San Roque nosotros si queremos crecimientos que hagan sostenible la duración de nuestra refinería en San Roque pero no queremos una más ya San Roque ha cumplido con el conjunto del país en cuanto a existencia de refinería en la zona y lo que también hay que dar a conocer un dato al conjunto de Andaluces al conjunto de Andaluza es que en Andalucía tenemos un nivel de PIB sobre el total del PIB andaluz que el peso industrial está alrededor del 11% que es mucho más pequeño de lo que una economía occidental o una economía moderna requiere que debe estar alrededor del 19% el 20% y dentro de los retos que ha presentado hace escasa fecha la presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz es el de que Andalucía tenga un mayor peso industrial en el total del porcentaje del PIB andaluz y hay que crecer 8 o 9 puntos y eso significa que hay que realizar actuaciones o inversiones industriales en nuestra tierra lo único que yo señalo es que San Roque ya ha cumplido ahora toca a otros puntos y espero y deseo que compartamos el que la economía occidental es moderna requieren de contar con un sector industrial más pujante que además hay que decir que en los tiempos de los 9 años de crisis que desgraciadamente llevamos es el que menos se ha resentido a la hora de la estabilidad en el empleo a la hora de la estabilidad en los resultados empresariales es el que menos se ha resentido durante estos 9 años de crisis Te leí el otro día también que hablabas un poco criticabas la política de inversiones de los gobiernos del Partido Popular relativo sobre todo a la línea férrea Algeciras, Bobadilla que afecta mucho al desarrollo de la comarca y del puerto Bueno, yo creo que esa es una realidad también andaluza el puerto de Algeciras es el principal puerto de España el quinto de Europa tiene una actividad enorme y esa actividad está cegada porque es únicamente de impor export de entrada y salida prácticamente por vía naval y luego si hay algún tipo de comercio el comercio terrestre lo que está generando es una actividad a través de carretera que muchas veces está injustificada pudiendo existir una línea de ferrocarril que estuviese moderna, actualizada y que sea una de las salidas de comercio hacia el conjunto del país hacia el interior del país como por ejemplo tiene Valencia que Valencia tiene no una salida de ferrocarril sino que tiene tres y están reclamando una cuarta o tiene Barcelona que tiene tres salidas de ferrocarril el puerto de Barcelona y nosotros tenemos una vía del siglo XIX una vía en la que nos une desde Algeciras hasta Bobadilla Antequera 176 kilómetros que viene siendo la principal apuesta compartida por todos los agentes sociales y económicos por todos los grupos políticos de la comarca y de la provincia que está en la agenda en el primer nivel de la presidencia de la Junta de Andalucía con Pepe Grignan anteriormente y con Susana Díaz hoy en día que cuando se reúne con el gobierno central dentro de las principales peticiones junto a un plan de empleo extraordinario para Andalucía siempre aparece la necesidad de contar con esa vía férrea actualizada y modernizada Algeciras-Bobadilla pero es que después del debate nacional está la Unión Europea que cada vez que analiza la red trans-europea de ferrocarril señala y dice que hay dos en España y que ambas dos deben nacer en Algeciras que es la del corredor mediterráneo por la vía mediterránea y nosotros también le llamamos central para que llegue pronto a Madrid y la del corredor atlántico todas deben nacer las dos en Algeciras-Bobadilla pero tenemos un gobierno que durante estos cinco años ha olvidado esta obligación ha olvidado esta recomendación o esta directiva europea y no ha invertido un solo euro en esa vía de ferrocarril y sí que ha potenciado el corredor levantino de unión entre Murcia Valencia-Barcelona potenciando el que la economía de estos puertos esté en mejor posición competitiva que la del puerto de Algeciras y eso se debe únicamente a un deseo y a un capricho o a una decisión política de beneficiar a aquellas comunidades y de castigar a Andalucía simple y llanamente porque en Andalucía el conjunto militario de los andaluces vienen apostando por otra fuerza política por el Partido Socialista y que no es coincidente con la del gobierno central y esos son los castigos que realiza el gobierno de Mariano Rajoy al conjunto de Andalucía los andaluces que no apuesta por ese desarrollo que ya le digo que comparten todos los grupos políticos de la provincia de Cádiz comparten los agentes sociales y económicos de la comarca comparten las directivas europeas y el único que no respeta esas decisiones es el gobierno de España que viene invirtiendo más de 4.000 millones de euros que se dice pronto en la línea levantina de Ferrocarril y que no invierte ni un solo euro en la línea al ejercicio de Fobadilla que es vital para la economía no solo del campo de Hidratar o de la provincia de Cádiz sino vital para el conjunto de Andalucía y eso es porque tiene algún tipo de complejidad técnica porque esa vía aparte de antigua va por una zona muy montañosa con muchas pendientes pero hoy en día con la realidad de nuestro país donde las inversiones se corrigen en función del número o cuantía de los presupuestos o de los millones de euros que se dedican a esa obra esa obra está valorada en más de 1.300 millones de euros 1.300 millones de euros es una cuantía muy elevada pero es muy inferior a los más de 4.000 millones de euros que he comentado antes que se viene invirtiendo en la vía levantina así que es cierto que hay pendientes que es una zona montañosa pero son pendientes totalmente subsanables hoy en día con las nuevas tecnologías o con las cuantías de inversión también parecía un imposible el puente de Cádiz el puente de la constitución y parece que no se podía realizar por las distancias y se ha ejecutado y la inversión ha sido de más de 500 millones de euros y por tanto en este apartado también queremos un gobierno que sea sensible con la provincia de Cádiz y que prevea esas inversiones a un ritmo elevado no a un ritmo de mentiras donde aparecen cuantías irrisorias y que luego al final tampoco se ejecutan pero no obstante a pesar de eso el puerto de Algeciras sigue siendo el primero de España y sigue creciendo quizá porque es más un puerto de transbordo que un puerto de penetración yo creo que hay que agradecer el trabajo y el esfuerzo que realizan todos los empleados del puerto de Algeciras yo creo que hay que agradecer esa tarea esa paz social y laboral que por cierto ahora mismo está en entredicho con las últimas decisiones del gobierno central de adecuar o de liberalizar el mundo de la extiva que está ahora mismo en la actualidad desde aquí mandar un apoyo y respaldo a un mundo que ha permitido el que ese puerto siga creciendo que siga superando récords y barreras de transbordo o de actividad económica o del número de contenedores que mueve y luego también hay que decirlo claramente que obedece también a una posición geoestratégica vital estamos en el centro de la esfera internacional el estrecho de Giraltar es uno de los puntos del mundo si no el principal por donde más pase de barcos hay por donde más actividad de buques hay y por tanto esa realidad hay que convertirla en una nueva ventaja y verla de forma positiva pero lo que nosotros demandamos que además del transbordo de la realidad que supone el que sea un punto de encuentro entre dos continentes África Europa y sobre un punto de encuentro de salida hacia América también es que las limitaciones físicas de no contar con una vía de salida a través del ferrocarril si la tuviésemos se podría generar pues mayor actividad económica y por ejemplo en el municipio de San Roque tenemos una inversión de la Junta de Andalucía de más de 30 millones de euros en un puerto seco lo que se conoce como la ZAL zona de actuaciones logísticas del puerto de Algeciras que está totalmente urbanizado con viales con la iluminación todo preparado para ubicar allí nuevas empresas que desgraciadamente no se está comercializando a un buen ritmo porque quizás no tengamos la conexión ferroviaria adecuada o la intermodalidad de que el transporte pueda facilitar las conexiones hoy en día yo creo que todos nos hemos dado cuenta que valoramos muy positivamente el que tengamos el producto que compramos lo antes posible y cada vez son más los ciudadanos que compran por internet cada vez son más los ciudadanos en los que lo que valoran es la rapidez en el envío la rapidez en recibir los productos y creo que hay que beneficiarnos de esa posición geoestrategica que tiene Andalucía tú aparte de alcalde de San Roque que eres vicepresidente de la diputación y vicesecretario provincial del Partido Socialista el otro día estabas en el acto de Alcalá del 130 aniversario de la agrupación socialista donde intervino Susana Díaz cabe entonces suponer que tu presencia allí era un acto institucional o porque tú como militante socialista apoyas que Susana Díaz se presente a liderar el PSOE bueno las dos últimas cosas no era un acto institucional porque se trataba de un acto de partido un acto orgánico donde celebramos esos 130 años de la primera agrupación rural de España que fue la de Alcalá donde además hay que aplaudir la enorme trayectoria de muchos compañeros de Alcalá que han tenido un papel fundamental en la vida del partido tanto a nivel orgánico como institucional y yo quiero recordar a Alfonso Perales que en paz descanse quiero recordar a Luis Pizarro a José Luis Blanco a Viviana Aido por tanto creo que era un respaldo a la trayectoria de esta agrupación y luego sí en segundo lugar era una presencia de nuestra Secretaría General en el PSOE de Andalucía que parece que muchos obviamos y por tanto es normal que la Secretaría General del PSOE de Andalucía quiera estar en este acto histórico del cumplimiento de ese aniversario de los 130 años pero no quita a que ahora que hay un debate dentro del partido sobre el nuevo liderazgo del PSOE a nivel federal yo espero y deseo que Susana Díaz dentro de esa difícil decisión que tiene que tomar de si se presenta o no mi deseo es que se presente al liderar el partido que quiera plasmar una candidatura a la Secretaría General y si es así yo estoy convencido que la mayoría de los socialistas andaluces vamos a apoyar a Susana Díaz primero porque es un referente del partido porque tiene liderazgo porque sabe ganar elecciones que creo que es muy importante señalar que Susana Díaz gana elecciones y porque el partido hoy en día está en unas circunstancias difíciles yo diría que el PSOE está en la UCI y por tanto requiere de las mejores manos de las mejores cabezas y yo creo que Susana Díaz es esa persona que pueda liderar el partido socialista en un momento muy difícil y que además es una persona que puede poner en juego su actual posición política que ya quisiera mucho pues poder liderar el gobierno de la Junta de Andalucía liderar el PSOE de Andalucía que es la principal federación del país y yo opino que si le pedimos todo que se presente es porque vemos en ella una persona con liderazgo con fuerza como para defender esa tarea difícil de liderar el PSOE federal que está en una circunstancia bastante difícil donde en muchos lugares de España somos un partido que desgraciadamente ha perdido la relevancia que tenía y no es lógico que el PSOE tenga un 12% de apoyo en el País Vasco un 15% en Cataluña un 18% en Galicia ese no es el PSOE que nosotros hemos conocido un PSOE de mayoría un PSOE que es capaz de transformar la realidad de nuestro país y para ello necesita el que tenga representación en las distintas comunidades por encima del 30% y da la casualidad que en alguna de las pocas comunidades donde tenemos esos números es en Andalucía y por tanto creo que es positivo que Susana Díaz se presente a la Secretaría General y yo soy de los que pido que dentro de su valoración pues considere el que tiene que encabezar ese reto y si lo hace por supuesto que va a contar con el apoyo de mi persona Bueno pues muchas gracias Gracias a ti por esta conversación Muchas gracias